Y hola niños, ratas, mancraftianos Este, hoy les trae un nuevo video Para el canal de Minecraft Entonces Aquí nos quedamos, ¿no? En la casa Aquí puse una antorchita, aquí ya de aventajé Tontito, para que no sea el video tan caca Este Ya puse eso, ya no hay Tanto mierda Este, pues nada, ¿no? Ya voy a ensayar al fierro Ya, nada se crean, ¿no? Aquí puse unas antorchas Este, pues el día de hoy Hoy vengo a terminar La gran parte de la casa En este capítulo vamos a poner Tal vez el techo Y no sé, la mitad de los cristales Y tenía pensado Cuando estaba consiguiendo carbón Y así Aquí me salió tantito, entonces dije Si hacer un puente de abajo hasta allá Obviamente no vamos a terminar Digo, el túnel No vamos a terminar el túnel Hoy, ¿no? Ni en este capítulo, sino yo creo que en unos dos Porque la montaña está Alta, entonces va a ser más sencillo Aquí tenemos stacks De que conseguí de esos árboles Este Y ya ese va a ser el pedo El que hueles Y ya como les dije Este Vamos a seguir Y me dijo Y me dijo Que es mi héroe Que es mi héroe Y bueno Este Pues aquí estamos De esto Porque pues Para que sea más fácil Pues poner las cosas Trampos Muchísimo tener los huevos Bueno ya Allí hubo un cabrón Este Diciéndome Que la segunda parte Y así Pues aquí está Güey Aquí está Compá Aquí está Güey No se emocionen tanto Y ya Yo también Y ya pues Ya como les dijimos Hacer ya Cuanto pinche cuento De Blancanieves Ni ese pedo Pero pues La verdad es que Pues No sé qué hacer Si Este Si Estar por ahí O por ahí Ya después En otros capítulos Vamos a conseguir Eh Eh Pues Muy caos Vamos a conseguir También como diamantes Eh No mames Cabrona Eh Es cómplice De Watchout Pinche Watchout Ya Este Como les dije Vamos a terminar El pinche techo Y mientras lo termino Lo voy a cortar Para que no sea tan largo El pinche video Bueno ya lo vamos a terminar Niño rata Mancraftianos Este Ahorita vamos a A tratar de conseguir Unos cuantos De arena Para aventajarle Aquí en este En las ventanas Bueno Ahorita quitamos Esa porcadilla Ahí hay arena Allá al fondo Pero aquí tenemos Una Una pala Para que sea más fácil Ahorita la hice Que pique un poquito Allí Este Con mi pico De De Maderita De De Vegetita Y ya este Eh Vegetal Me dijo Que Que pues Haga más videos Porque Ewi-re Me dijo Que era de Japón Y que en Japón No hay tantos videos Tan chidos Como los míos Y el vegetal También me dijo Que Pues le gusta Comer mucha Mierda Y dije Ah bueno Ya cada quien Bueno ya Llegamos a la arena Y vamos a empezar A picar Mientras les digo También más De lo que va A pasar Este Ahorita Ya que los hace Me dijo Creeper Ahí viene Dos creepers La verdad que No chingues Este Ya vamos a subir Ya en fin De todas Mientras se cocina Nuestra Nuestra arena O vidrio Como le quieran decir Este Vamos a A matar Mobs Y animales Para hacer la cama Ya que tenemos El techo Ya listo Este Ya sale una ventaja Ya no que hay Este Nieve Vamos poco a poco Cabrón Vamos poco a poco No No andes chingando Oye wey Ya Termina la puta casa Como el pinche Wire que nomás Andaba ahí Mamando fierro Y ahí de De Ya estoy en la casa Wey Vamos a matar Mobs Después No mames wey No tengo carbón Aquí De nada wey Ni pedo Ni pedo wey Mientras hace eso Vamos a poner Un stack Completito Ay tupe Ya joder Este Vamos a aventajarle También Al túnel Este wey Que tengo pensado Va a ser Este Aquí está el pico Obviamente va a ser En partes en partes Yo lo quiero terminar Tengo pensado No sé Como en tres capitulitos O algo Que Este Estaría bien Para que no sea tan largo El video Yo ya veo Como subir Si con los mismos Bloques que consigan O saliéndome Picando hacia adelante Pero eso es lo de menos Mientras se cocinan Estas mierdas Vamos a hacer El túnel Este Puente Estoy bien pendejo Porque digo puente Y pues ya wey No hay tanta lógica En En esto Solamente si me va a ayudar Bastante Porque ya si quiero bajar Me evito El problema De matar a los mobs Y así Aquí ya directito Con un puentecito Wey Ya no hay tanto Cuanto problema Que pedo wey Porque sale tanto hielo Según yo Ya nomás salen Como cuatro wey Está cabrón Ahí la dejamos Y ya Este También Vamos ahorita Después De que la mente Dejamos un poco Porque no quiero terminar Que todo el pinche episodio Sea de Doce horas En un túnel Como El vegetal El vegetal Y pues Yo vi en la mañanita En la mañanita Que no me levanten Pues vi un video Del vegetal No manches Lo vi todo Ese video Duraba 10 horas Entonces No manches No me lo aventé todo ¿Sabes de que trato? De una casita Bien chingona De De piedra Bien chido Ya subí Por Por fin Vamos a ver Cuanto lleva Esta porquería Bueno Lleva dos Hay que recogerla De una vez Para que no No vaya a pasar Ningún Problema Aquí hay que poner Ahorita no quiero hacer Paneles de cristal Ya que No me gusta mucho Me gusta más así Ya que los paneles De cristal Te dejan su cantito Y no me gusta Eso Básicamente Rubius Me dijo Que Iba a ir A mi casa Ayer Que iba a ir A mi casa Y que iba a hacer Un video Este En su canal Conmigo Creo Y ya Nomás eso Y ya Y el Bueno vean Vamos a matar Por comida Vamos sobre todo Por Este Comida Y Para tener Una cama Aquí allí están Las orejitas Voy a subir Un capítulo Un episodio Cada vez que llegue No sé Como a las 100 views Este De todas maneras Voy a seguir subiendo Si por ejemplo En un mes No llega a las 200 Pues aún así Voy a subir El chiste es crecer Si no se crece En vergüiza Es así de tiempo En el primer video Gracias a todos Los que le han dado Da like Este Nomás un dislike Por ahí un hater Mamoncito Pero me la pela Este El vegetal Me dio like Y el we red También me dio like Muchas gracias Son mis ídolos Este Los amo Y ya Entonces Este Vamos a poner Esta cosa Y sigamos Este Gracias por darle like Sigan apoyando Este Este canal Algo Las escaleras Las tuve que Sacar del creativo Ya que no me dejaba Hacer palos Me buggeo Ya después de un buen tiempo Ya me dejó hacer palos Ya me puse El creativation Ay tramposo Trampotín A su puta madre Ay mierda Mierda A ver Vamos a poner esto Vamos a Dejar allí eso Nomás Porque es un seso El El águila Rimando Rimas El master Mierda El Willy Bonka Señor Timmy Este yo No me he presentado Perdón gente Yo me llamo Juanito Rex 777 Me pueden decir El Juanito Rata 777 O me pueden decir El Juanito Chupavergas 777 Juanito ¿Cómo le das para jugar ¿Pero voy a jugar? Yo voy a jugar Pero Me lo hago Miendo videos Y bueno niño ratos mierderos Este ya hasta aquí voy a dejar el Que pedo Hasta que me olvidaron Y ya me despido Y como siempre chinguen a su madre Tráguense mis pedos